Eres tu la droga De mi cuerpo De dejarte ya no puedo Porque eres de mi sangre Una gran necesidad Que no puedo calmar Aunque seas prohibida En sociedad Puedes acabar hasta mi vida Inyectándome a escondidas Porque no puedo evitarlo Que de ti miedo me da Cuando te llego a amar Y una sobredosis Me pueda matar Eres mi droga Eres mi vicio Eres mi sombra Tantas cosas me provocas Cuando hacemos el amor Eres peligro Eres un mal Eres veneno Amante pasión de fuego Que consume mi interior Mis venas ya Las tengo que inyectar De ti Yo necesito más El Juevito Music Puedes acabar hasta mi vida Inyectándome a escondidas Inyectándome a escondidas Porque no puedo evitarlo Que de ti miedo me da Cuando te llego a amar Y una sobredosis Y una sobredosis Me pueda matar Eres mi droga Eres mi droga Eres mi vicio Eres mi sombra Tantas cosas me provocas Cuando hacemos el amor Eres peligro 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 Amante pasión de fuego Que consume mi interior Mis venas ya Las tengo que inyectar De ti De ti Yo necesito más Eres mi droga Eres mi vicio Eres mi sombra Tantas cosas me provocas Cuando hacemos el amor Eres peligro Eres peligro Eres un mal Eres veneno Amante pasión de fuego Que consume mi interior Mis venas ya Las tengo que inyectar Las tengo que inyectar